Saludos amigos, bienvenidos al mundo deportivo digital de Radio Cadena Gramonte, hoy el tema relacionado con el ajedrez, el llamado juego ciencia. El maestro nacional camagoyano Lé Duar González fue incluido en la escuadra que representará nuestro país en la Olimpiada Mundial de Ajedrez, categoría sub-16 años, que tendrá lugar en Azerbaiyán. Para incluir al Édouard en la selección cubana se tuvo en cuenta que el talentoso jugador agramontino ganó este año el certamen doméstico en la categoría escolar y recientemente alcanzó el título de maestro nacional en un torneo celebrado en Villa Clara. De acuerdo con el reporte del profesor Ernesto Echavarría, en el equipo cubano también aparecen Daniel Hidalgo de La Habana, el artemiseño José Izquierdo y Grete el Caballero, esta última de la provincia de Mayaveque. La Olimpiada Mundial de Ajedrez para trevejistas menores de 16 años de edad se iniciará, según lo previsto por los organizadores del certamen, el venidero primero de octubre en Azerbaiyán. Y así le ponemos punto final al mundo deportivo de hoy, con muchísimo gusto hemos trabajado para ustedes Gilles, Arturo Torres y quien les habla, Luis Manuel Pantoja. A todos gracias por la atención y hasta un próximo encuentro amigos. Gracias por ver el video.